La edición 2022 de los trofeos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha volverán a tener representación al Carreña, principalmente dentro de la 21ª edición del Trofeo de Fútbol Masculino, donde aparecen encuadrados el Marcha Malo y el Deportivo Guadalajara. Los gallardos entrarán en liza ya en la primera eliminatoria a disputar antes del 11 de agosto. Su rival saldrá según sorteo de uno de los equipos que militan tercera red. En caso de vencer dicha eliminatoria, el Marcha Malo se enfrentaría el día 15, también según sorteo, a alguno de los otros tres conjuntos de tercera red que ganen su eliminatoria. En la tercera ronda a disputarse el día 21 de agosto, el rival sería también según sorteo, o bien el Talavera o bien el Yugosso Cuellamos. Precisamente en esta eliminatoria, aunque por el otro lado del cuadro, entraría el Deportivo, que se medirá al Quintana del Rey. Los vencedores se medirán entre sí el 31 de agosto y el campeón se jugaría el título ante el Albacete de Segunda División. Por su parte, el Dinamo Guadalajara disputará el torneo femenino ante otros cuatro equipos de la región, empezando con una ronda previa ante el de Miel. Y en Fútbol Sal, el Chiloche expugnará por el título femenino ante otros cinco conjuntos de Castilla-La Mancha. Gracias. 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 Gracias.